Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo que estaríais esperando y es que nos han puesto ya el pase de temporada para canjear los tokens y podemos coger ya el sobre de 7 jugadores más 86 ya sabéis que tenemos el equipo número 2 de FUT VERDE y donde hay cositas bastante tochas como Dybala, como Firmino, como Fekir, como Neuer o sea, la verdad que tenemos bastante calidad, a ver, ¿merecerá la pena o no este sobre? el primero es FUT VERDE y ahí está, este WAMANGITUKA, ¿no? se llamaba este tío, 89 de media, no tiene malos números seguramente no será de los más caros, pero oye, por lo menos FUT VERDE y el primero uy, ENGOLO, que bueno, no está nada mal el sobre, eh 250.000 monedas cuesta el FUT VERDE, muy bien y luego ENGOLITO, que está fenomenal o sea, el sobre la verdad que es una sacada el sobre este es una auténtica sacada ahora chicos, no tenemos sobre de 7 jugadores más 86 pero tenemos jugador del aniversario equipo número 1, aunque está bugueado y están saliendo del equipo número 2 a ver, ¿quién tenemos? ¿este quién es? uy, este JIKU, chicos que JIKU, pues sí, bueno, posiblemente no, es el peor es el peor, yo espero que cuando abra mi sobre no sea este cualquiera de los demás casi me valen pero este por favor que no sea JIKU86, espero que lo devuelvan porque ya sabéis que está bugueado deberían ser del equipo número 1 y están saliendo del equipo 2 así que EA, espero que se porte y ahora vamos a por el sobre de FUT VERDE y asegurado venga, a ver si continúa la suerte porque ese Garrincha está bien, ¿eh? no hay que mentirnos, ese Garrincha está muy bien a ver, FUT VERDE ¿este quién es? Davinson Sánchez oye, no está nada mal, ¿eh? no está nada mal Davinson es centralazo y no sé lo que valdrá este Davinson pero supongo que barato, barato no tiene que ser a ver Davinson Sánchez ¿cuánto cuesta exactamente? ya sé que es interferible, que da igual pero mira para que veáis, chicos, que está muy bien 300.000 moneditas oye bastante GG esta cuenta, ¿eh? vamos ahora con sobre de 25 jugadores más 83 espero que este tenga cositas este tiene cositas ¿quién hay? ¡ah, Yuri! ¿quién había? yo me acuerdo del Yuri este que salió el año pasado el What If ese que era buenísimo este no sé qué tal irá este año a ver 91 de ritmo no está mal por un lateral la verdad que tiene buena carta ese Yuri doble FUT VERDE el G-QUEST ya es más flojito pero bueno por lo menos un Carlos Soler un Robertson de 87 un Chiellini, Marco Llorente buenos caminantes Evanilson, Benzema oye no está nada mal el sobre, ¿eh? medias tochas y además dos FUT VERDE así que ni tan mal, ¿eh? además con todo lo que le ha tocado puede hacer icono o sea brutal me da siguiente sobre sobre de jugador FUT VERDE y asegurado dicen que han arreglado lo de que salga lo del equipo 2 vamos a ver si es verdad o no alemán portero pues no no lo han arreglado, chicos no han arreglado el BUD siguen saliendo del equipo número 2 Manuel Neuer ahora y este Manuel Neuer que tiene 5 de filigranas o que tiene Neuer Neuer tiene 5 de filigranas ahí está oye ¿cuánto vale este Neuer? 200 y pico mil monedas para mí Neuer la carta de oro es la mejor del juego igual esta es espectacular yo te hubiera firmado este sinceramente yo te lo firmo ya tenemos otro FUT VERDE y asegurado el último ha sido Manuel Neuer a ver ahora a ver ahora que tenemos uy uy Dybala ojo Dybalita ojo Dybalita chicos escucha el Dybala este valdrá más de un kilo yo creo que este Dybala tiene que costar más de un millón seguro madre mía que volar que volar ¿cuánto vale Dybala chicos? Dybala un millón y medio pujao un millón y medio pujao bueno pues nada chicos rentadísimo y encima como esté bugueado y luego nos den otro hemos triunfado pero como como los caracoles espectacular chicos espectacular hoy vamos con otro sobre de aniversario chicos el último ha sido Dybala o sea que hay cositas a ver ¿quién es este? otro Dybala otro Dybala chicos es el momento escucha EASPOR EASPOR un Dybala para mí un Dybala para mí yo te firmo un Dybala para mí pues nada otro millón y medio de monedas bueno se ha quedado hasta pillado esto ah no no vale 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 pensaba que se ha quedado pillado estamos volando chicos estamos volando hoy o sea estamos literalmente volando aquí también tenemos calidad chicos sobre ultimate a ver sobre ultimate en el vídeo no lo estaréis viendo que lo acaba de tocar de Shaili en el sobre ultimate de Shaili Prime porque no me he equivocado ¿verdad? no me he equivocado al darle ¿no? y Firmino ¿pero qué es esto? vaya sobre y yo diciendo no esto no sale en el vídeo esto no sale en el vídeo millón y medio Firmino y de Shaili Prime en un sobre de 125 que tenía por aquí intransferible bueno pues nada chicos sí que lo vais a ver en el vídeo y aparte de esto aparte de esto vamos a ir ahora por un sobre de Icono Prime asegurado que tiene o sea yo estoy flipando hoy o sea espero que le estéis dejando like y suscribiendo porque vamos mejor vídeo que hoy vamos a tener vamos a tardar en tener uno así y ahora vamos con el sobre de Icono Prime vaya tela vaya telita a ver el sobre de Icono Prime tocho holandés sí 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 oh SD era Gullit o Cruyff a ver era demasiado bonito todo chicos era demasiado bonito todo bueno un Berkan no se puede quejar de todas maneras vea siguiente sobre chicos 7 jugadores más 86 este no hemos visto tan buenas cosas manos de matio que es esto Jandanovic a ver Jandanovic tiene 88 por detrás podría haber FUTVERDE de hecho creo que los manos de Matt tienen o sea preferencia a la hora de salir en portada Jandanovic y a ver detrás de Jandanovic que hay FUTVERDE uh hay dos FUTVERDE Yuri Berchiche y Jiku y luego un If de 86 que eso siempre viene bien oye sobrazo chicos sobrazo venga bien bien se está animando la noche se está animando vea tenemos otro sobre igual que el anterior el anterior está muy bien a ver este este también manos de mat Portugal Cristiano Ronaldo chicos ah no Andres Silva bueno Andres Silva 87 puede ocurrir como en el anterior sobre que venga los FUTVERDE detrás a ver Andres Silva Andres Silva por detrás que trae Andidi bueno cuánto vale Andidi tiene buena pinta esta carta de Andidi igual no es de los ah pues no pensaba yo que iba a ser no digo ultra caro pero en plan 200.000 monedas pensaba que iba a costar bueno bueno por lo menos cartita de colores y mira inmóviles repetidos chicos que siempre viene bien ya tenemos otro sobrecito de 7 jugadores más 86 los dos anteriores la portada ha sido manos de mat a ver si en este directamente FUTVERDE también manos de mat o Jandanovic a ver lo bueno es que sabemos que por detrás vienen las otras cartas o pueden venir al menos no es 100% asegurado Jandanovic tú nos traes compañía o no Jandanovic trae a Fekir chicos se celebra chicos joder Fekir cañoncito cañoncito escondido ¿cuánto vale cañoncito? cañoncito ¿vale? 250 pujado también te digo no he visto ninguno por menos de medio millón debe costar como medio millón chicos yo ya sabéis que yo voy a abrir el sobre de de FUTVERDE asegurado así que a ver si me toca Fekir yo este te lo firmo el siguiente sobre chicos de 7 jugadores más 86 mira que el anterior ha sido sin FUTVERDE joder con los manos de Matt los manos de Matt están trending top ¿este quién es? Berius estamos viendo todos los naranjitas estos a ver detrás detrás ¿cuánto vale Paqueta? este Paqueta tiene que ser caro este Paqueta tiene una pintaza ojo 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 casi 900.000 monedas escúchame escúchame lo del día de hoy no es normal el GQ este pues bueno también para redondear son 89 bueno esto brutal esto pues esto esto yo creo que es de mis mejores vídeos de recopilación de sobres de mis mejores vídeos increíble vamos a ver si siguen rechiteados los sobres Paqueta en el último FUTVERDE y portada Davison Sánchez ¿vale? esto es lo que quería yo verlos en portada mira con la camiseta de Madrid chicos claro claro a ver Davison Sánchez a ver qué trae por detrás a ver este ya es más flojito es más flojito pero bueno por lo menos no se va de vacío y se lleva una carta FUTVERDE además Davison es buen central será de lo mejorcito que hay en la premia en esa posición chicos FUTVERDE y asegurado FUTVERDE y asegurado ahí lo tenéis España ¿quién es? ah Yuri digo ¿quién era tío? es baratillo pensaba yo que Yuri iba a costar más y le he visto antes y valía 25.000 monedas solo por ahí o 30.000 monedas muy poquito a ver Yuri detrás de Yuri detrás de Yuri Yiku también bueno doble FUTVERDE chicos un 89 por lo menos de vacío no se va algo es algo otro sobre más de esto de 7 jugadores más 86 vamos Dame FUTVERDE Dame FUTVERDE Alemán Po Manuel bueno a ver si ahora cuando abro yo mi asegurado por lo menos que no sea Yiku Manuel Neuer Manuel tiene buena media puede venir más cositas detrás a ver si se quiere abrir Yuri Belchiche y Courtois Suárez buen sobre buen sobre doble FUTVERDE y chicos perfecto y chicos el último y nos vamos a mi cuenta venga vamos en mi cuenta ya sabéis FUTVERDE y asegurado mira nos despedimos con Roberto ah no ah bueno Paquetá vale vale Dios quien es a ver yo entre Roberto Firmino y Paquetá igual me quedo con este Paquetá eh nos vamos con muy sabor de boca Paquetá Silas Wamanguituca oye sobrazo eh sobrazo chicos y ahora desearme suerte y venga vamos a por el mío y chicos para terminar vamos a abrir mi sobre de equipo 1 de aniversario que dicen que está bugueado y están saliendo del equipo número 2 ya veréis chicos que con la mala suerte que tengo yo a mi me lo van a dar del equipo 1 y ya está hombre si me toca al cristiano ni tan mal pero con mi suerte pues me tocará uno repetido a ver cuál es el mío donde está aquí está jugador del aniversario de FUT equipo número 1 pone claramente y a ver quién me toca chicos me toca francés Fekir bueno ni tan mal ni tan mal Nabil Fekir y bueno si no me lo devuelven yo ya he triunfado si no me lo devuelven he triunfado ni tan mal este Fekir no sé lo que valdrá porque acaba de salir igual vale pasta este Fekir cuánto vale Fekir uy 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 qué precios chicos uy qué precios casi 600.000 monedas qué manera de triunfar pero yo chicos quiero la hoja de reclamaciones ponía que era del equipo número 1 y me ha tocado del equipo de número 2 estoy no estoy conforme no estoy conforme con lo que ha tocado bueno espero que os haya gustado el vídeo espero que la apoyéis con un buen me gusta que os suscribáis chicos y nos vemos en el próximo vídeo chao si juega cacho partidazos si juega aplaste mazo el FIFA no está de paso la suerte es un bien escaso algo carente abre pocos sobres pero son sobresalientes los haters que critican y que te llaman manco ni siquiera se clasifican para la FUT Champions colega no hagas trampas que no vale tirarse en un partido aquí es como tirar del cable